qué tal chicos hoy estamos acá para subir un nuevo videito un nuevo contenido al canal y hoy día el tema que te traigo hoy día peluchín es productos notables estamos bien quien te habla soy el profesor víctor valareso creador de matemática fit pero antes de esto no te olvides dejar tu like en el vídeo y recuerda suscríbete al canal y también activa la campanita recuerda que también me puedes seguir en mi fanpage como matemática fit y también en instagram como matemática fit también me puedes seguir en mis cuentas personales para cualquier ayuda virtual tanto en facebook como víctor valareso y en instagram como víctor valareso 1 listo peluchín preparado que empezamos muy bien chicos entonces nos encontramos ya con este primer problema y el problema solamente nos dice simplificar ok nada más entonces profe tengo varias alternativas no acá hay un trinomio al cuadrado pero profe y operar todo esto es demasiado entonces yo lo voy a hacer de esta manera quiero que por favor me acompañes mira 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 lo que voy a hacer acá profe lo voy a copiar igualito ya si copia el igualito mira peluchín ahí está x cuadrado más 5x más 5 y acá quiero que hagas esto mira 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 quiero que este factor lo multipliques con él ok y luego él con él profe y cómo me doy cuenta quién con quién multiplicar sabes cómo me doy cuenta muy fácil quiero que hagas esto uno mira uno en tu mente súmalo con cuatro peluchín cuánto sale en tu mente cinco sí o no ahora mira suma dos con tres cuánto sale cinco y dime quién está acá hay una similitud verdad pero profe cómo hago para operar todo esto fácil puede ser una distributiva verdad pero si quieres utiliza una propiedad más sencilla sabes cómo se llama la identidad de steven es esta mira cuando veas x más a por x más b esto es x cuadrado más a más b multiplicado por x más a por b ok eso dice steven listo mira x cuadrado la suma a más b por x más el producto recuerda que este a puede ser tanto positivo como puede ser recuerda negativo no hay problema posi posi nega nega tú chápale con todo y signo y quiero que recuerdes esto te voy avisando algo dice profe pero yo algunas propiedades no la conozco no te preocupes conforme avancemos en los problemas vamos a hacer parte teórica para que al final cuando terminemos todos los problemas tengas toda la teoría ok peluchín así que por esa parte tú no te preocupes ok te voy a poner las propiedades que voy a utilizar para este problema la identidad de steven o también la puede reconocer como la multiplicación de factores con un término en común y esta propiedad es recontra súper archimega conocida que es el binomio al cuadrado no al cuadrado el doble del producto mira más el segundo o profe hable bien claro y ahora mira profe y que dice acá fuera menos peluchín acá le pones menos nada más ok solamente ahí listo ahora mira acá voy a aplicar un steven si ahí está mira x por x x cuadrado que dice steven mira a más b y todo por x vamos suma 1 con 4 5 acompañado con x ahora mira 1 por 4 ahí está ahora profe sigo 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 quedaría así mira igual acá x por x más habla 2 más 3 5 acompañado de x ahora mira 2 por 3 ahí está ahora profe que pasaría si yo me olvido la identidad de steven no te preocupes opera de una manera distributiva y el problema igual sale eso es lo bueno del tema ok recuerda que estamos en productos notables multiplicaciones hechas fórmula hechas propiedad lo que mejor nos conviene acá es grabarnos o aprendernos la propiedad para que el problema salga de manera más rápida pero si por ahí me bloqueo me dice profesor estoy pensando en mi ex me olvidé de todo no te preocupes multiplica uno por uno y obviamente el problema también sale ok ahora profe profe y por qué hemos hecho esto mira quiero que por favor te concentres acá mira él dime yo quiero que tú te des cuenta dime piensa estos cómo son a profesón iguales profes se elimina no cómo se va a eliminar son iguales entonces para que el problema se reduzca se ve un poco más pequeño dime yo puedo hacer un pequeño cambio de variable o sea en vez de colocar mira 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 voy a hacer un pequeño cambio por acá en vez de colocar x cuadrado más 5x le puedo llamar un m te parece o no que profe se puede hacer eso claro peluchín todo se puede menos regresar con tu ex ok así que profe ahí está hago mi cambio de variable mira él le puse m no más 5 al cuadrado menos allá profe el sería m aumentado en 4 y dime el quién sería m aumentado aumentado habla bien o profe habla bien te das cuenta que el problema de cómo estaba mira cómo está sí o no si ahí está profe y ahora él él dime es un binomio al cuadrado sí o no binomio al cuadrado él se comporta como a él se comporta como b y cómo sería no sería primero al cuadrado qué más profe doble del producto el producto es 5m sí o no el doble 10 a profe qué más mira 5 al cuadrado muy bien menos abre paréntesis porque recuerda que ese negativo va a afectar a todo ese resultado verdad lo va a afectar y acá puedes aplicar steven pero profe no tiene x no pues peluchín recuerda que steven se caracteriza por un término en común ahí está profe me olvide steven no te preocupes opera uno por uno igual sale ok ya está steven m cuadrado qué dice steven 4 más 6 10 acompañado con m y 4 por 6 a profe hable bien profe y ahora 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 qué va a pasar peluchín mira esta payasada lo voy a hacer paso por paso pensando en ti ya pensando en ti mira un pasito más el problema ya salió ya este negativo entra a todo ese paréntesis no menos m cuadrado menos 10m sí o no entonces mira qué va a pasar ala se va sí o no se va sí o no profe que quedó 25 menos 24 dime esto cuánto sale 1 pero profe ya ya tengo la respuesta pero estás acá obviamente en el vídeo porque quieres aprender algo más verdad entonces mira te voy a enseñar un truco quiero que por favor te concentres este problema sale de esta manera pero yo quiero que tú mires las claves recuerda que tienes el material también qué dicen las claves la clave a sale 0 la clave b 1 1 2 2 3 4 4 cierto acá aparece un x en todo el problema y en las claves no aparece un x eso que me da pensar que ese x en el transcurso del problema se va a eliminar entonces profesor que me quiere decir sabes que peluchín para que no hagas todo esto al x le puedes colocar un valor que profe un valor si el que tú quieras 0 1 2 el que tú quieras por ejemplo dime yo le puedo colocar un valor a ver el valor que tú quieras dime profe se me ocurre profe colocarle un valor no sé 0 ya en tu casa pruebas con 1 pruebas con 2 pruebas con 3 y vas a ver que siempre sale profe con negativos también sale yo lo voy a dar con 0 mira 0 al cuadrado 0 5 por 0 0 que quedó 5 5 al cuadrado 25 menos mira esto 0 más 1 1 por 0 2 oye 0 más 3 oye 0 más 4 dime que quedó por acá 25 menos peluchín multiplica esto sale y dime esto sale 1 también o no perfecto o sea en tu examen de admisión ya sabes cómo podrías hacer este problema muy bien chicos siguiendo con los problemas este problema es clásico de admisión muchas veces te has topado con ese tipo de problemas y la gran pregunta es profesor que debo hacer no ahora profe ahora con calculadora profe o no sea malo peluchín sabes que tu examen de admisión no te permite calculadora verdad entonces profe que puedo hacer entonces ahora allá una idea sería multiplicar todo si agarras tu papelito operas no pero obviamente es mucho vas a perder mucho tiempo yo te recomiendo utilizar esta propiedad se llama la famosa diferencia de cuadrados como reconozco a la diferencia de cuadrados porque es la suma por la resta pero de las mismas cantidades ok no vayas a pensar que por ver suma y resta de frente a diferencia de cuadrados tiene que ser los mismos números ok y esto sale así como el primero al cuadrado menos el segundo al cuadrado pero recuerda que todo se puede demostrar si tú operas de manera distributiva te vas a dar cuenta que sale lo mismo ok ok mira pero pero ahora como acá hay una diferencia de cuadrados profesor no se observa mira lo que voy a hacer peluchín mira voy a borrar acá astutamente borras el 3 del tipo de problemas es para darle forma en vez del 3 voy a hacer esto mira está bien o no porque 2 al cuadrado 4 le quitas 1 dime sale 3 o no a profe profe y porque a mira pepe lo chingo quiero que observas acá hoy profe verdad no se ha formado una diferencia de cuadrados mira él es como si fuera el primero el segundo primero segundo la suma por la resta recuerda que el orden de los factores no altera el producto allá entonces esto sería así pues mira oh peluchín mira cómo sería sería el primero al cuadrado cómo sería el primero al cuadrado quiero hacerlo aquí en blog para que me entiendas el primero al cuadrado menos el segundo al cuadrado así debe salir primero cuadrado menos segundo al cuadrado pero tú sabes que acá es potencia de potencia esto sería 2 a la cuarta 2 por 2 recuerda exponentes verdad listo menos y profe no me acuerdo mucho exponentes puedes regresar a un vídeo que también obviamente está en el canal y repasar un poquito de exponentes obviamente peluchín así que listo 1 al cuadrado es 1 mira que va acá cierto o no oye profe chévere estamos bien estamos bien ahí mira listo ahora profe ya y ahora porque hace todo esto ahora qué cosa va a hacer mira lo que voy a hacer profe él va a bajar verdad si o no si lo vamos a hacer paso por paso para que se entienda él baja mira recuerda que estoy resolviendo solamente esta parte al final lo sumamos con uno él baja si claro que ya tú con la práctica que tienes ya lo vas a hacer de manera más rápida no ahorita lo hacemos así paso por paso y ahora te das cuenta que acá mira acá solamente es un poquito de visión oye te das cuenta que se forma otra diferencia de cuadrados mira la suma por la resta de los mismos números como va a ser el primero al cuadrado menos el segundo al cuadrado porque explico esto no a veces empieza por el primero al cuadrado le ponen 16 no recuerda que acá hay potencia de potencia se debe de multiplicar sería acá profe entonces esto saldría así como 2 a la 8 verdad el primero al cuadrado si 4 por 2 8 1 al cuadrado es 1 y todo esto baja ah mira ves estos problemas son clásicos hasta que ya te acostumbres y se haga bastante cotidiano mira profe y ahora que hago acá otra vez mira oh profe que payasada otra vez que se formó mira una diferencia de cuadrados primero al cuadrado ya me captaste la idea si o no el primero al cuadrado va a ser 2 a la 16 el segundo al cuadrado es 1 mira y el baja ah ok y te das cuenta que se forma por último otra otra diferencia de cuadrados y como sería esto profe 2 a la 32 verdad menos el segundo al cuadrado pero mira este 1 que está acá con el menos 1 dime automáticamente se va a eliminar recuerda no si o sea toda esta operación salió él pero él sumado con 1 se van los 1 y quedaría así entonces peluchín dime ahora que pasaría mira voy a borrar esta parte de acá observa si ya está y mira te das cuenta que todo esto al eliminarse solamente quedó 2 a la 32 pero acá quedó una raíz entonces mira lo voy a continuar por acá dime acá como no hay paréntesis de arriba hacia abajo sería 2 elevado 2 al cuadrado es 4 y acá te das cuenta que todo esto peluchín todo esto quedó 2 a la 32 mira oh profe y ahora peluchín prepárate porque el problema ya salía acá como te digo trata de hacerlo paso por paso 2 a la cuarta es 16 él es 2 a la 32 según radicales que ya hemos visto le sacas 16 avas quedaría 2 y dime esto quedaría solamente como 2 elevado al cuadrado oye y esto automáticamente sale si o no y esa vendría a ser nuestra respuesta muy bien chicos y siguiendo entonces con la resolución de los problemas si hasta ahorita te está gustando el video no te olvides deja tu like suscríbete al canal y recuerda también lo puedes compartir con tus amigos quizás por ahí tienes a tu amigo es momento de hablarle a tu ex mira te mando un videito de matemática quien sabe tu ex ahora regresa contigo peluchín así que mira ojo todo lo que puedes ganar ok así que ya lo sabes comparte con tus amigos por ahí invita a tu mancha ok ahora mira problema clásico de admisión muchos problemas han venido de este tipo a veces le ponen diferentes datos pero la idea es la misma profe me pide x al cubo menos el triple de x y todo más 4 ok profe me pide resolver todo esto peluchín que me conviene al toque pensando nada más como acá hay una raíz cúbica dime en una me conviene elevar al cubo pero si uno quiere elevar al cubo él es como si fuera un número y él es otro número entonces es estoy pensando y viene a mi mente un binomio al cubo y el binomio al cubo tiene dos maneras de expresarse a ver vamos a ver por acá quiero que recordemos esto el binomio al cubo pero yo quiero que por favor hagamos el método o la identidad de Cauchy ¿te parece? si mira ¿cómo sería Cauchy? Cauchy dice esto primero cubo segundo cubo más el triple del producto por la suma ¿verdad? eso dice nuestro amigo Cauchy ah profe ¿verdad? claro que si yo desarrollo multiplico todo ya tendría la otra forma del binomio al cubo pero mejor aprendemos Cauchy profe y si fuera a menos b al cubo no te preocupes peluchín también hay fórmula ¿no? primero cubo menos segundo cubo menos el triple del producto por la resta ¿no? nada más eso es lo que voy a utilizar entonces él es como si fuera a él es como si fuera b entonces mira lo que voy a hacer voy a elevar todo al cubo ¿te parece? ¿si? ok mira observa voy a elevar al cubo y voy a elevar al cubo ok es como si fuera así mira quiero que por favor te des cuenta es como si fuera así x igual dime a él le voy a poner como un m ¿no? algo así y él sería un n ¿no? algo así mira él es un m y él es un n ¿ok? o sea mira por acá para que te des cuenta yo quiero que por favor te des cuenta es como si fuera así m más n ¿ok? ahí está mira ya te vas a dar cuenta por qué estoy haciendo esto ¿ok? a él le estoy colocando m a él le estoy colocando n entonces peluchín mira mira lo que voy a hacer lo voy a elevar al cubo y a todo él lo voy a elevar al cubo allá oh profe ¿y por qué? mira que pasaría peluchín mira él es un binomial cubo ¿si o no? a verdad profe ¿no? ¿y cómo es el binomial cubo? recuerda está allá primero cubo segundo cubo más el triple del producto ¿sí? ahí está por la suma ¿sí o no? ok profe pero ahora ¿cómo sería esto? sería así mira quiero que observes por favor x al cubo igual el primero al cubo peluchín él es el primero yo quiero que por favor te concentres él es el primero si al primero lo elevo al cubo te das cuenta que el cubo con la raíz cúbica automáticamente se va ¿sí o no? si a él mira a él lo elevo al cubo el cubo con la raíz cúbica se va y quedaría 3 más ah ok si se va a la raíz cúbica él ya lo operé mira ya está ¿sí? ahí está el segundo al cubo él es el segundo yo lo elevo al cubo es como si estuviera así ¿no? 3 con 3 se va y quedaría 3 menos raíz de 8 mira ah ok más mira él ya está ¿qué dice? seguimos mira seguimos respetando la fórmula 3 veces el producto de m por n te das cuenta que va a ser raíz cúbica por raíz cúbica a esto se le llama la multiplicación de radicales homogéneos ¿no? raíz cúbica por raíz cúbica es solamente una raíz cúbica y se multiplica lo de adentro que viene a ser 3 más raíz de 8 por 3 menos ah ok mira observa te explico otra vez el triple del primero por el segundo el triple del primero por el segundo como es una raíz cúbica por la raíz cúbica una sola raíz cúbica y se opera lo de adentro por peluchín esto ya está mira triple del producto ya está profe por la suma pero dime ¿quién era la suma originalmente? ¿era x o no? ah ok ¿viste o no? en vez de la suma le puedo poner x para no copiar todo esto ¿sí o no? ok profe muy bien entonces mira si hasta ahí me entendiste la idea recuerda que estoy copiando solamente la formulita mira esto raíz de 8 menos raíz de 8 se va peluchín mira quedaría así x cubo igual a que mira 3 más 3 6 más 3 veces la raíz cúbica dime acá justo es una propiedad que vimos en el problema anterior dime él es una diferencia de cuadrados ¿verdad? ¿y cómo es la diferencia de cuadrados? primero al cuadrado menos menos el segundo al cuadrado ¿sí o no? allá y todo por x oye peluchín mira oye ¿ya está? ¿sí o no? profe se regaló ¿por qué? mira quiero que observes esto 3 al cuadrado es 9 en tu mente 9 cuadrado con la raíz se va quedaría 8 nada más 9 menos 8 vamos piensa 9 menos 8 mira pregunta admisión esto es guerra 9 menos 8 1 ¿sí o no? y la raíz cúbica de 1 es 1 por 3 sigue siendo 3 acompañado de x mira ah ok mira otra vez 9 menos 8 1 raíz cúbica de 1 1 y 1 por 3x 3x oye profe ya y ahora profe ¿qué hago? peluchín el problema se acaba ¿por qué? el 3x que venga a restar ¿te parece o no? esto quedaría así mira que venga a restar nada más ¿cuánto quedó? 6 ahí está ah o sea x cubo menos 3x vale 6 pero esa no es la respuesta pero ya estoy cerca mira mira que pide el problema él oye él ya lo tiene ese 6 mira ah él es 6 más 4 peluchín dime esto sale y esa viene a ser nuestra respuesta muy bien chicos ahora mira este problemita 4 problema clásico también me dice que a cubo es igual a b cubo la clásica ¿no? varios alumnos yo sé que por ahí han pensado profe 3x3 se va a igual a b reemplace pero ¿sabes qué? acá hay un dato muy importante dice que a es diferente de b oh profe hable bien pero si acá yo le saco acá a es igual a b pero ¿qué es lo que pasa? estás olvidando que hay otras soluciones ¿ok? que a es igual a b es una posible solución pero hay otras soluciones entonces ¿qué debo de hacer? lo siguiente en una para calcular todas las soluciones o ver todo lo que tiene que ver este problemita ¿qué tienes que hacer? pasar a restar ah ok sería así mira pasas a restar muy bien mira ok para no perder ninguna solución y calcular todas pasas a restar profe ¿y esto cómo se halla? esta es una propiedad y lo vamos a colocar acá se llama la suma y diferencia de cubos entonces por ahí vamos a recordar ¿cómo era la suma de cubos peluchín? era así era la suma de bases a más b por a cuadrado menos a por b más a ok esa es la suma de cubos y la diferencia de cubos es muy parecida a menos b por el a cuadrado más el a por b más a ok ¿viste o no? entonces mira esa es la propiedad checa esto entonces mira la diferencia de cubos vamos sería así vamos a copiar la formulita a menos b por a cuadrado más a por b más b cuadrado ok mira lo que debes de hacer ok profe ¿qué significa esto? recuerda cuando el producto porque acá hay un producto el producto de dos cantidades sea cero tengo dos opciones ¿cuáles son las opciones? que el primer factor sea cero mira que el primer factor sea cero o en todo caso que el segundo factor que el segundo factor sea cero o sea tengo dos opciones ok dos opciones recuerda que él es una o es una disyunción entonces profe ah ¿qué va a pasar? mira él pasa al otro lado y quedaría que a sea igual a b o profesor ¿qué puedo tener acá? puedo hacer un simple despeje y decir que a cuadrado más b cuadrado dime es igual él puede pasar al otro lado ¿verdad? ah profe mire que esta suma de cuadrados sea igual a menos a por b profe ¿y con cuál de las dos me quedo? ah mira recuerda que a no puede ser b esta opción se descarta por lo tanto allá me quedo con esta opción nada más ¿listo? ok con esta opción el problema ya debe de salir ok allá entonces de este dato puedo sacar esto no puedo decir que a es igual a b porque hay una restricción de por medio profe ¿el problema qué dice? mira el problema pide calcular por acá el valor de s ¿y qué cosa es ese? mira dime él ya lo hemos visto en problemas anteriores él es el binomio al cuadrado y el binomio al cuadrado es primero cuadrado menos doble del producto más segundo al cuadrado yo lo voy a ordenar ¿sí? no hay problema recuerda ¿no? ahí está a cuadrado menos doble del producto más segundo al cuadrado todo sobre a por b ¡ay a! oh profe ¿y por qué hace eso? porque dime esto es conocido ¿sí o no? dime ¿esto quién era? ya lo tienes mira peluchín él ya lo tienes es menos a por b ¡ah profe! mira mira peluchín él vale menos a por b lo tienes acá ¿ves? menos a por b menos dos a por b dime sale menos tres a por b ¿verdad? menos a b menos dos a b menos tres a b sobre a por b peluchín mira dime ¿tu respuesta sería cuánto por acá? y se acabó tu problema muy bien chicos siguiendo con este problema que también es clásico de admisión te dicen ¿no? la suma es 4y y te piden ¿cuánto será el valor que toma m? ¿verdad? me piden profesor solamente este resultado ¿sabe lo que yo voy a hacer? mira voy a hacer algo bien chévere así mira voy a borrar esto yo sé que esto vale m es lo que me piden ¿verdad? ¿sí? mira para que veas cómo se hace este tipo de problemas vaya profe todo esto es igual a m recuerda que de todo esto queremos hallar el valor de m ¿verdad? lo voy a hacer paso por paso aquel alumno que ya tiene práctica ya más o menos alguno dice profe yo sumo peluchín no llegas a nada ¿resto? no tampoco ¿elevo al cuadrado? no ¿para qué? peluchín vas a hacer esto mira mira multiplicar oh profe hable bien multiplicar claro ¿por qué? mira lo voy a hacer paso por paso ¿ok? quiero hacerlo paso por paso para que me puedas entender si yo multiplico sería el por el o sea la suma por la resta va a ser así mira x mira más 4y ok mira ahí está más el ahí está la suma y lo voy a multiplicar por la resta mira ojo gente estos problemas son clásicos y quiero que veas qué es lo que va a pasar mira así ay profe chévere listo mira así como he multiplicado aquí también tengo que multiplicar acá y sería así 4 por acá 4 veces el valor de y y recuerda que de todo esto lo que queremos solamente es el valor de m ¿verdad? mira esto mira profe recuerda que esto es una propiedad ya no la pongo porque es algo que ya lo hemos utilizado en los primeros problemas cuando veo una mira él es un una primera base como uno primero segundo primero segundo la suma por la resta de las mismas cantidades dime ¿qué propiedad se está formando? fácil yo sé que tú ya lo tienes diferencia de cuadrados ¿y cómo es la diferencia de cuadrados? el primero al cuadrado menos el segundo al cuadrado el primero allá mira el primero al cuadrado ah profe mira al cuadrado menos el segundo allá ¿y quién es el segundo? él no recuerda la propiedad diferencia de cuadrados allá primero al cuadrado menos segundo al cuadrado y esto sale 4y ah profe hable bien ¿y ahora qué hago? mira peluchín mira se va mira se va profe ¿y qué quedaría? mira recuerda que de todo esto queremos m nada más x más 4y recuerda que ese menos va a afectar a todo ese resultado ¿ok? va a ser menos x y menos por menos recuerda entra más 4y ¿ok? y esto es igual a 4y por m muy bien peluchín y mira x menos x oye ¿qué quedó? 4y más 4y 8y ¿y qué quedó por acá? mira 4y a ok profe ¿y ahora qué pasaría? mira se van las y quedaría 4 por m igual a 8 este 4 viene a dividir y dime cuánto sería el valor de m el 4 entra a dividir y cierto que quedaría solamente patito ¿sí o no? muy bien gente muy bien chicos siguiendo con estos problemas me imagino que por ahí te habrás topado en tu preparación con este tipo de problemas ¿no? un número más o inversa igual a una cantidad y te piden por ejemplo acá a veces te piden la suma de cuadrados a la vez la suma de cuartas o la suma de cubos en este caso vamos a hacerlo bien bonito con la suma de sextas ¿ok? mira obviamente si tú sabes truquitos el problema sale rápido ¿te parece? si lo hacemos primero de la manera formal y luego te explico los trucos para que veas que sale en un solo paso ¿ok? listo a ver la manera formal ¿cuál sería profe? ahí ya la manera formal sería esto mira voy a copiar el mismo problema ¿ok? el mismo problema ¿sí? el mismo y lo que voy a hacer es esto mira obviamente para llegar a la suma de sextas profe ¿elevo a la sexta? no pues no primero por partes al cuadrado al cuadrado ¿te parece o no? ¿sí? ahí está mira peluchina profe recuerda que si elevas al cuadrado tiene que ser todo entonces sería así al cuadrado al cuadrado él es un binomel cuadrado lo voy a hacer paso por paso primero cuadrado doble del primero por el segundo ¿verdad? paso por paso más el segundo al cuadrado si tú lo elevas al cuadrado cierto que quedaría uno al cuadrado uno y acá quedaría x cuadrado y esto quedaría cinco ¿verdad? muy bien chévere mira esto oye y mira que pasaría y mira que pasaría peluchín quedaría x cuadrado lo voy a hacer así mira profe ha copiado estos dos ahí así mira dos por uno recuerda que las x se van dos por uno es dos ese dos pasa a restar y dime ¿quedaría tres o no? ¡ah! profe ya tengo por lo menos la suma de cuadrados ¿verdad? esa es una manera profe pero yo quiero la suma de sextas entonces ¿qué haces? esto dime ¿lo elevarías al cuadrado? no porque tendría la suma de cuartas me conviene elevarlo todo al cubo así que eso lo voy a hacer acá mira esta así x cuadrado mira esto es lo que pide al final hacemos esto ahí está peluchín ahora profe ¿qué voy a hacer ahora? ¿sabe lo que vas a hacer? elevar al cubo todo va tanto acá oye bien profe eleva el cubo ahora mira profe ¿y qué va a pasar acá? se está formando un binomio al cubo ¿y cómo es el binomio al cubo? lo puedo hacer por cauchis ¿te parece? recuerda cauchis ¿cómo era cauchis? primero cubo segundo cubo el triple del primero por el segundo por la suma del primero con el segundo ¿verdad? mira esto primero al cubo allá x cuadrado al cubo dime x a la sexta ¿verdad? x cuadrado todo al cubo potencia de potencia más el segundo al cubo ah mira peluchín el segundo al cubo sería así 1 al cubo es 1 x cuadrado al cubo x a la sexta más el triple del primero por el segundo él es el primero él es el segundo por la suma del primero por la suma del primero con el segundo ¿verdad? mira lo estoy haciendo paso por paso esto es cauchis mira primero cubo recuerda binomio al cubo segundo al cubo el triple del primero por el segundo por la suma y 3 al cubo no te confundas esto es 27 ¿cierto? muy bien ahora profe ¿y ahora qué cosa voy a hacer? peluchín mira 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 lo que vas a hacer observa él baja x a la sexta más 1 sobre x a la sexta más observa esto mira allá se va y quedaría 3 por profe esto pero ¿quién era él? mira por acá retrocede ¿él era 3 o no? ah él era 3 y todo igual a 27 recuerda que hace fue 3 por 1 3 y esta suma era 3 entonces mira lo que está quedando esta suma de sextas quedaría igual a qué mira él sería 9 ese 9 pasa a restar 27 menos 9 quedaría ¿cuánto? 18 ¿verdad? esa es una manera peluchín profesor ¿y cuál sería la otra manera? la otra manera sería con truquito profe ¿cuál es el truco profe? ah mira 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 solamente porque estás en mi canal peluchín te voy a enseñar los truquitos ojo cuando te digan x más 1 sobre x igual a una cantidad n ¿ok? y te pidan mira 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 te pidan la suma de sus cuadrados estamos bien de frente va a ser n al cuadrado menos 2 por ejemplo acá si yo tenía esto y yo quería la suma de cuadrados de frente n al cuadrado 5 le quito 2 y te das cuenta que sale al toque ¿sí o no? te evitas de hacer todo eso ¿ok? pero esta es la demostración ¿ok? ahora profe y si me pidieran la suma de cubos ah ok es el primero al cubo menos el triple de ese número por ejemplo acá yo tenía esto de acá a él lo tomo como una primera base como una segunda base y lo que quiero es la suma de sus cubos ¿verdad? el al cubo más el al cubo ¿cómo sería? ¿qué dice el truquito? el al cubo 27 menos el triple de este número 3 por 3 es 9 27 menos 9 y 18 y te das cuenta que el problema salía en un solo paso si es que yo sabía ese truquito ¿verdad? entonces peluchín ahí lo tienes de una manera formal y con truquitos gente ahí está muy bien chicos continuando con los problemas acá vamos a utilizar dos propiedades importantes ¿ok? la propiedad la vas a decir por ahí no la conocías la vas a ver a continuación observa mira a él se le llama el trinomio al cuadradito ¿ok? mira peluchín trinomio al cuadrado profe me olvidé no te preocupes te pongo la propiedad acá es así mira mira a cuadrado b cuadrado c cuadrado c cuadrado más el doble de la suma del producto binario que es a por b b por c a por c ¿ok? mira sencillo nada más él es el resultado de un trinomio al cuadrado y dice que todo esto tiene que ser igual a tres veces a por b b por c ah ok 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 profe ¿y ahora qué va a hacer? ah mira mira lo que voy a hacer a cuadrado b cuadrado c cuadrado es igual a observa acá sale tres a b recuerda que el tres entra cada uno sale tres a b peluchín cierto que acá sale dos a b ¿verdad? entonces dime al toque pensando tres a b le quitas el dos a b dime solamente quedaría a b ah ¿verdad profe? acá mira quedaría tres b c le quito dos b c solamente quedaría b por c muy bien ahora mira tres a por c recuerda que el tres entra y acá sale dos a c pasa a restar dime solamente quedaría oye cierto que quedó así y ahora esto era lo que yo quería que tú veas peluchín esto de acá es una implicancia notable cuando tú veas esta igualdad de frente también tiene demostración ok también tiene demostración todo se demuestra pero quiero que ahora te aprendas esta propiedad observa si la suma de cuadrados es igual a la suma del producto binario de frente que vas a decir que los tres son iguales en una ok quiero que te grabes muy bien esta propiedad si tienes la suma de cuadrados igual a la suma del producto binario los tres son completamente igualitos ok igualitos o sea que significa profe donde veas b le puedes poner a donde veas c también le puedes poner a o sea todo en función de una sola letra entonces mira a y ap profe fácil mira paso por paso l es a más b pero en vez de b le puedo poner a profe dice c pero en vez de c le puedo poner a y todo esto está al cuadrado ahí igual a mira paso por paso a cuadrado en vez de b le puedo poner a y sería al cuadrado en vez del c le puedo poner a y también está al cuadrado allá profe y ahora mira por favor quiero que por favor te concentres acá acá sale 3a pero todo está al cuadrado y acá esto sale 3a cuadrado ok oye peluchín mira que va acá mira que va acá este cuadrado profesor iguales no ten cuidado el cuadrado entra todo quedaría 9 3 al cuadrado 9 allá y acá el a cuadrado solamente es del asa que sería así 3a cuadrado muy bien peluchín agua de matanza si o no si o no y 9 entre 3 quedaría y listo profe y si yo lo quiero hacer más rápido allá pues obviamente alumno que ya tengo un poco más de práctica lo puedo hacer más rápido como los 3 son iguales yo le puedo dar un valor puedo decir que cada 1 vale 1 1 1 1 cosa que digo 1 más 1 más 1 3 al cuadrado 9 1 más 1 más 1 3 9 entre 3 3 se acabo y el problema saldría de una manera más rápida peluchín muy bien chicos siguiendo con la resolución de los problemas mira problema también recontra clásico profe que voy a hacer acá vas a hacer lo siguiente mira observa observa peluchín x cuadrado y cuadrado mira lo voy a hacer paso por paso recuerda que acá estamos para levantar base estamos bien así que mira distributiva 2 por x 2 por y distributiva 4 por z y todo menos 6 ¿verdad? muchas veces ha venido en distintas universidades ese tipo de preguntas y ya vas a saber cómo resolverlas mira haces esto profe el paso a la resta ah chévere el y cuadrado que baje este 2 y que venga también a restar ahí está profe chévere sigue 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 mira acá está z cuadrado recuerda está bajando y él que venga a restar mira oye oh profe hable bien falta alguien sí ¿quién falta? dime ¿falta el menos 6 o no? oye él falta él tendría que pasar acá a la izquierda a sumar pero ¿sabes cómo lo vas a pasar? así mira profe todo él sería más 6 pero lo vas a hacer así mira ¿cómo? 1 1 profe ¿por qué? mira 1 más 1 más 4 ¿me sale 6 o no? ¿sí? allá o sea todo pasó acá a la izquierda pero profe ¿por qué? ¿por qué hace eso eso de ahí? gente estos problemas son clásicos ¿qué se han formado? se han formado trinomios cuadrados perfectos profe no entiendo ¿qué es eso? allá mira lo traducimos peluchín y dime esto se convierte en un x menos 1 dime todo al allá habla bien ¿sí o no? primero cuadrado doble del producto segundo al cuadrado y acá mira también y menos 1 ah ok perfecto oye sigo mirando z menos 2 al cuadrado primero cuadrado doble del producto segundo al cuadrado oye ¿y esto vale? ah profe entonces esto también es una implicancia notable ¿por qué? quiero explicarte algo es una implicancia se puede demostrar pero quiero que tú analices todo número al cuadrado te das cuenta que siempre es mayor o igual a 0 un número al cuadrado jamás es negativo ¿verdad? jamás un número al cuadrado profesor acá mayor o igual a 0 mayor o igual a 0 ¿verdad? recuerda que estamos en los reales ¿cierto? entonces si él es mayor o igual a 0 voy a suponer que sea positivo si él es posi él es posi y él es posi dime la suma de 3 positivos me sale un positivo y dime un positivo me va a hacer me va a dar igual a 0 obviamente que no entonces profe ¿cuál es la única manera para que esto se cumpla? recuerda cuando veas bases elevado a exponentes pares y que la suma sea 0 no hay de otra que cada uno sea 0 0 y 0 ¿ok? es la única forma recuerda posi más posi más posi jamás da 0 profe y si él fuera nega no pues un número al cuadrado en los reales no te va a dar un número negativo ¿verdad? entonces ¿qué va a pasar acá profe? él debe ser 0 él debe ser 0 él debe ser 0 ¿verdad? es la única opción 0 más 0 más 0 0 entonces si tú quieres que él sea 0 dime x menos 1 lo igualas a 0 ¿cierto que x vale 1 ¿sí o no? ah chévere mira x vale 1 profe esta base igual a 0 y también vale 1 ahí está profe ya la vía y por último z cuánto vale mira el toque por favor z ya listo y acá z cuánto vale mira si él vale 0 peluchín te das cuenta que z vale ah vale 2 ¿sí o no? ok vale 2 muy bien profe y ahora observa mira lo que pide mira que payasada pide acá este problema x al cubo x era 1 1 al cubo 1 profe y era 1 1 al cubo 1 profe z era 2 al cubo 8 oye y la suma dime cuánto sale se acabó esa es la respuesta peluchín oye chicos siguiendo con los problemitas mire este problema también que es clásico de dice la suma de 3 números vale 0 pero mira lo que te pide te pide esta suma de cubos entre el producto ahora me dirás profe cuál es el artificio porque yo no voy a elevar al cubo peluchín hacer todo eso obviamente es un poco complicado entonces voy a hacer algo bien interesante ¿sabes lo que voy a hacer acá? mira primero voy a utilizar un teorema ¿sí? se llama el teorema de la condicional ¿qué dice ese teorema? dice lo siguiente si 3 números al sumarse mira ojo se demuestra si 3 números al sumarse es 0 entonces se dice que se cumplen algunas propiedades que la suma de cuadrados es igual a menos 2 veces la suma del producto binario ¿ok? ¿sí? recuerda ojo si la suma de 3 números vale 0 la suma de cuadrados es menos 2 veces la suma del producto binario otra profe ya otra la suma de cubos ¿ok? la suma de cubos esto es igual a 3 veces el producto de los 3 estas son las que más vienen en el examen de admisión estas dos teorema de la condicional ¿por qué se llama condicional? porque solo se cumplen recuerda estas formulitas si es que hay una condición de por medio ¿cuál es esa condición? que la suma de 3 números sea 0 si los números al sumarse no dan 0 ninguna de estas propiedades se va a cumplir ¿ok? tenlo en cuenta por favor te voy a poner una adicional ¿estamos bien? una adicional si tú ves por ejemplo AB cuadrado mira algo adicional BC al cuadrado más AC al cuadrado esto también se puede colocar como la suma de los 3 elevado al cuadrado ¿ok? ahí está por si acaso un regalito para ti peluchín ahora profe ¿cuánto sale esto? aquel alumno que me va a postular diría lo directo una suma de cubos al toque teorema de la condicional tres veces el producto el producto está acá la respuesta peluchín al ojo sale 3 ¿sí? algún alumno que me va a postular ve el problema marca 3 y se acabó ¿ok? esa es la manera como tú lo harías pero profe yo recién estoy preparándome ok no te preocupes haces esto mira artificio a todo él lo voy a multiplicar por 4 mira artificio y a él por 4 profe ¿por qué? ya te vas a dar cuenta mira ¿por qué por 4? ya te vas a dar cuenta quiero que el 4 entre por acá quedaría 4X mira quedaría 4Y y por acá quedaría 4Z o Y y mira 0 por 4 sigue siendo 0 ¿verdad? ahora mira este 4X lo voy a comenzar a desglosar así mira 3X mira, mira, mira lo voy a desglosar más Y observa 3Y más Z tú tranquilo te voy a demostrar ahorita por qué estoy haciendo esto y esto es 3Z más X y todo vale 0 te explico mira esto 3X más X 4X ¿sí o no? allá 3Y más Y 4Y y 3Z más Z 4Z o sea te das cuenta que es el mismo problema pero ¿qué estás haciendo? lo estás desglosando profe ¿por qué? mira agrúpalo acá agrúpalo acá y agrúpalo acá profe no, no la veo todavía entonces un cambio de variable llámale M ¿estamos bien o no? llámale N si tú quieres ¿no? un cambio y a él llámale P ¿y esto cuánto vale? ahí está ¿qué estás demostrando? que la suma de 3 números vale 0 dime mira lo que pide el problema mira, 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 mira ya está ya chévere ¿te das cuenta que a él ¿qué le pusiste? N ¿sí o no? agrúpalo acá mira lo que pide M cubo más checa esto 3Y más Z habla ¿qué le pusiste? mira chévere le pusiste N mira N al cubo checa ahora al 3Z más Z te verá 3Z más X ¿qué le pusiste? P ¿sí o no? muy bien P al cubo y mira abajo es el producto de los tres o sea M por N por P ¿sí? esa es la demostración checa opera acá y te das cuenta y te das cuenta que se forma el teorema de la condicional si tres números al sumarse es cero la suma de sus cubos mira acá tres veces el producto de esos tres o sea esto esta suma de cubos es tres veces el producto de los tres mira quién está abajo listo peluchín ¿te das cuenta qué? habla ¿se va así o no? resultado mira vaya asada esto sale tres muy bien muy bien chicos pasamos ya a este problemita 10 y mira me dan dos datos me dan el valor de M y me dan el valor de N y el problema dice ¿cuánto vale el valor de K? oh profe a ver reemplazo M no, no sea malo peluchín a ver reemplaza no, es demasiado entonces lo bueno de este tema es que tenemos que buscar a veces unos artificios que hagan que el problema pues obviamente se reduzca tal y como está no me conviene pero mira lo que va a pasar mira él es como si fuera mira él es un A y él es un A cuadrado yo quiero que por favor ya meditemos en eso ¿no? él es un A y él es el cuadrado es como si fuera A cuadrado más A más 1 entonces ¿qué le falta? voy a hacer esto mira un artificio lo voy a multiplicar por el A él viene a ser el A menos 1 ¿sí? pero lo que tú multiplicas a la derecha lo tienes que multiplicar a la izquierda artificio ahora me dirás profe ¿y por qué? ¿por qué está haciendo eso? a la final el profe se va a eliminar dice profe elimine no sea malo peluchín ¿cómo voy a eliminar? déjalo ahí nada más ¿por qué? mira qué pasa mira por favor esto está así mira raíz cúbica de 3 menos 1 por peluchín por favor quiero que estés muy atento acá y es una propiedad que ya hemos visto en problemas anteriores él es como si fuera A como si fuera B A B A cuadrado A por B B cuadrado dime sí o no que se está formando una diferencia de cubos A menos B A cuadrado más A por B más B cuadrado entonces ¿qué dice la teoría? sale el primero recuerda él es el primero él es el segundo primero al cubo menos segundo al cubo o sea todo esto mira en bloc quedaría así el primero al cubo menos el segundo al cubo ¿verdad? diferencia de cubos primero al cubo menos segundo al cubo profe no, no lo veo ya lo hacemos paso por paso el primero al cubo segundo al cubo ¿sí? eso es lo que está generando este producto vamos a borrar acá una borradex nada más perfecto y ahora mira esto voy a seguir trabajando acá peluchín mira esto está así raíz cúbica de 3 menos 1 todo por M y dime esto vale 3 menos 1 ah habla bien habla bien y ahora mira mira peluchín mira, mira, mira quiero que observes con atención acá raíz cúbica de 3 menos 1 dime el que está multiplicando pasa a dividir o no ah ok ok ese que está con menos habla puede pasar con más o no oye quedó así o no oye ahí está mira déjalo ahí nada más déjalo acá nada más peluchín ahí está oye y mira sorprendentemente es él o no oh profe hable bien nada más mira él es raíz cúbica de 3 y todo está elevado al cubo oh profe falta él pero te das cuenta que si más o menos la idea está por acá también debe ser lo mismo así que artificio mira él es como si fuera a y a cuadrado ahora le faltaría el a más uno no ahí está y para que no pase nada tanto acá recuerda si multiplicas a la derecha también tiene que estar a la izquierda entonces mira por acá nada más si lo voy a continuar por acá sería mira él sigue bajando raíz cúbica de 2 más 1 todo por n y esto es igual dime peluchín acá él es como si fuera a más b a cuadrado a por b b cuadrado si acá era una diferencia de cubos pensando nada más pensando él sería una suma de cubos ah profe a más b a cuadrado a por b b cuadrado y como es la suma de cubos el primero al cubo si de frente nada más el primero al cubo que sale 2 el 1 al cubo que vale 1 y 2 más 1 ah ok 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 ahora mira peluchín acá raíz cúbica de 2 más 1 dime es igual él viene a dividir o no habla bien si el n que está multiplicando va a dividir muy bien entonces que es lo que voy a hacer este 3 sobre n lo voy a pasar acá a la izquierda profe porque o tú solamente hazme caso peluchín mira ahí está si o no si le hacías caso a tu ex a mí obviamente me tienes que hacer caso mira si o no claro ahí está oye y él va para allá sí o no entonces tienes un datito más ah profe tengo un dato más ahí está chévere y te das cuenta que sorprendentemente mágicamente él está acá o no allá profe él es menos la raíz cúbica de 2 y está el cubo habla bien recuerda que él lo conseguimos de allá él lo hemos conseguido de aquí gente quedó 3 menos acá ten cuidado con los signos recuerda que es un negativo un negativo a exponente impar peluchín un negativo a exponente impar profe que sale negativo porque menos por menos por menos menos ¿verdad? 3 con 3 se va peluchín y quedaría 2 AITA oye menos por menos sale más y 3 más 2 te das cuenta que sale habla ¿estamos bien o no? muy bien chicos siguiendo mira con este problema mira el problemita 11 bonito ¿sí o no? te dice que la suma de 3 números vale 1 el producto binario es un tercio y te dice oye peluchín ¿cuánto vale toda esta payasada? ok si tú te das cuenta si tú te das cuenta en las claves no aparece A no aparece B no aparece C así que eso nos va a ayudar muchísimo mira lo que voy a hacer ahora checa esto por favor mira checala 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 a él a todo él mira oye lo puedo elevar al cuadrado ¿sí o no? lo puedo elevar al cuadrado bien gente profe y ahora lo voy a resolver acá ¿te parece o no? ¿sí? resuelvela ahí dime sería trinomio al cuadrado al cuadrado B cuadrado C cuadrado ¿sí o no? más el doble D recuerda trinomio al cuadrado A por B B por C A por C oye que bacán ¿sí o no? que bacán y esto es igual a qué profe 1 al cuadrado 1 ¿sí? yo sé que es 1 ok mira trinomio al cuadrado es 1 ¿sí o no? pero peluchín dime esto en vez de 1 en vez de 1 ¿puedo poner qué cosa? el 3 puede pasar a multiplicar o no no sé si te das cuenta mira en vez del 1 puedo poner 3 veces el producto binario mira en vez de 1 puedo poner 3 veces el producto binario no sé si por ahí la ves peluchina ¿está bien o no? sí porque esto era un tercio por el 3 sigue siendo 1 ¿sí o no? oh profe ¿y por qué hace eso? ¿verdad? por una sencilla razón y es algo repetitivo en un problema que ya hemos visto ya observa esto lo voy a hacer ya de una manera un poquito más rápida peluchín mira esto es 3AB quítale 2AB solamente A por B acá está 3BC quítale el 2BC porque pasa ya BC ¿cierto? y por último 3AC quítale 2AC solamente quedaría AC oye ¿te acuerdas que te dije que esto es una implicancia notable ¿verdad? si la suma de cuadrados igual a la suma del producto binario peluchín ¿los 3 serían iguales o no? habla bien ahí está y mira hemos llegado a esta implicancia notable los 3 son iguales profe entonces ¿qué hago? los 3 son iguales pero recuerda que la suma de los 3 originalmente antes de elevar al cuadrado era 1 y si los 3 son iguales y suman 1 sería A más A más A igual a 1 te das cuenta que cada uno tendría que ser un tercio ¿verdad? un tercio más un tercio más un tercio me sale 1 oye o sea los 3 son iguales pero iguales a un tercio ¿no? ya que tenemos un dato principal entonces ¿qué hacemos? nos queda solamente reemplazar en esta parte ¿ok? decimos T es igual a ver peluchín mira él es un tercio ¿verdad? 6 por un tercio quedaría 2 él sería 2 él sería 2 no mira 6 por un tercio 6 por un tercio 6 por un tercio 2 más 2 más 2 hasta acá va 6 menos él es un tercio por un tercio por un tercio me sale 1 entre 27 27 por 1 entre 27 quedaría 1 nada más o sea él prácticamente se elimina porque vale 1 allá acá mira él es un tercio un tercio al cuadrado un noveno un noveno por 9 quedaría 1 1 más 1 más 1 dime quedaría 3 o no ¿sí? o sea solamente la operación es rápida directo donde veas A, B y C le vas a poner un tercio nada más muy bien profe chévere ahora checa esto mira tú sabes que el A es un tercio él es un tercio 3 por un tercio quedaría 1 1 entre 1 1 basta que todo esto salga 1 para que él sea 1 y él sea 1 1 más 1 más 1 quedaría 3 y está elevado al cubo peluchín arriba quedó 3 abajo 3 al cubo te das cuenta que es 27 sacale tercia sacale tercia y dime esto quedaría un qué y esa sería la respuesta muy bien gente seguimos con el siguiente problemita y mira también es recontra clásico aquellos alumnos ya dicen profe yo tengo ya 3, 4, 5, 10 ciclos profesor entonces es directo peluchín cuando veas este tipo de datos de frente m es igual a n se acabó ok o sea m igual a n reemplazo peluchín y listo se acabó el problema en una pero me dice profe yo recién estoy en modo de preparación todavía no la capto entonces vamos a demostrar que m es igual a n ok mira él viene a multiplicar acá m más n por m más n dime esto quedaría así como m más n al cuadrado si o no mira vamos a hacer una demostración él viene a multiplicar acá y él pasa para allá sería 4 m n ok ahora checa esto mira binomio al cuadrado sería primero cuadrado doble producto verdad doble producto segundo al cuadrado ok peluchín muy bien ok m cuadrado dime él puede pasar a restar si 2 m n menos 4 m n menos 2 m n allá mira está pasando a restar él baja mira si o no ves y ahora quiero que observes con mucha atención esta parte no profe allá dime él qué cosa es dime él es un m menos n todo al si o no vino de un binomio al cuadrado primero al cuadrado doble producto segundo al cuadrado peluchín para que un número al cuadrado sea 0 te das cuenta que la base también tiene que ser 0 ¿verdad? claro porque 0 al cuadrado es 0 o sea mira esta base que es m menos n también lo igualas a 0 entonces m es igual a sacado esa es la demostración ¿ves? así llegas a demostrarlo ya con la práctica lo haces de manera inmediata ¿verdad? entonces ahora eso que ha salido lo voy a reemplazar acá como m es igual a n dime como l es igual a n o l es igual a m como tú quieras se va ¿no? m menos m todo lo voy a poner en función de m ¿te parece? m menos m se va quedaría así m más m recuerda en vez de n le pongo m porque son iguales sería 2m allá profe 2m ¿sí? 2 por 2m y abajo sería m más 3m 4m más ahí está profe m cuadrado más m cuadrado 2m cuadrado m por m ahí está claro que si tú obviamente eres un alumno que quizás me dice profe yo tengo un poquito más de práctica de frente le puedes poner valores como los dos son iguales y en las claves no aparece en función de m y n de frente le puedo poner 1 y 1 ¿no? y el problema también sale más rápido como tú gustes pero si no lo hacemos paso por paso tú tranquilo mira acá acá sale 4m entre 4m te das cuenta que son iguales sale 1 más acá se van los m cuadrado y solamente quedaría 2 peluchín dime esto cuánto quedaría nada más que 3 y esa sería la respuesta muy bien chicos y de esta manera llegamos a este problema también tipo de eco y dice lo siguiente ¿no? dice que la diagonal de esta figura que es un paralel epípedo rectangular dice que la diagonal vale todo eso si tenemos nociones básicas de geometría la diagonal vendría a ser ¿qué cosa? ¿no? la raíz cuadrada de la suma de cuadrados de sus aristas ¿verdad? es conocido pero profe si yo no me acuerdo no te preocupes se puede demostrar ¿cómo se demuestra? así mira primero haces esto acá ¿sí? en la base de la caja acá tú sabes que acá forma un ángulo de 90 grados y dime tú puedes ser un pitagorazo ¿verdad? si eso es un pitagoras esta hipotenusa porque es la hipotenusa vendrían a ser los catetos esta hipotenusa al cuadrado va a ser igual a la suma de los cuadrados de sus catetos ¿verdad? entonces esta hipotenusa al cuadrado igual a la suma de cuadrados por lo tanto esta hipotenusa sería así la raíz cuadrada de a cuadrado más b cuadrado ¿no? allá ok ¿sí o no? se demuestra el teorema de pitagoras profe ¿y ahora qué hago? quiero que observes con mucha atención esto esta altura con esta pequeña diagonal de la base ¿verdad? también forma un ángulo de 90 grados o un poquito de geometría del espacio entonces la diagonal de toda la caja va a ser de acá de este extremo acá esta es la diagonal de la caja allá esta es la diagonal y el problema le llama d ¿ok? quiero que te concentres acá mira esta es la diagonal entonces tú te das cuenta que acá también se puede hacer un teorema de pitágoras ¿y qué dice pitágoras? que ese d elevado al cuadrado es igual a qué? a ese cateto al cuadrado este cateto al cuadrado se va a la raíz cuadrada y quedaría así a cuadrado este cateto al cuadrado más el otro cateto al cuadrado entonces te diste cuenta que de esta forma demostramos acá más o menos cuánto vale la diagonal claro que ese cuadrado se convierte en una raíz cuadrada ¿verdad? entonces mira por favor lo que voy a hacer elevo al cuadrado acá elevo al cuadrado acá cuadrado con raíz se va oye que bacán pero dime en vez del d cuadrado puedo poner todo esto ¿sí o no? ok mira lo que voy a hacer por favor voy a borrar por acá en vez del d cuadrado ahí está profe para no estar copiando todo esto en vez del d cuadrado le voy a poner a cuadrado b cuadrado a chévere recuerda que la raíz se eliminó ¿verdad? muy bien vamos todo lo mandas hacia la derecha mira quedaría así obsérvala obsérvala mira 2 a cuadrado quítale a cuadrado más ahora mira esto observa 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 recuerda que la raíz no está por acá estaría así mira voy a ordenarlo bien chévere él ya está ya está el 10a que venga acá mira menos 10a ahí va más él ya está vamos a ir tachando ok ahora mira 2b cuadrado que venga a restar b cuadrado ahí está ¿estamos bien o no? chévere ¿qué más mira? menos 18b estaría por acá chévere profe ahí está muy bien ahí está él bajó 12c cuadrado menos c cuadrado dime quedaría por acá c cuadrado ya está ¿verdad? y ese menos 22c ponlo por acá mira chévere te das cuenta que hasta ahorita todos ya están acá a la derecha a excepción de alguien ¿verdad? ¿quién falta? el 227 y ese 227 lo vas a colocar así mira ¿cómo me di cuenta? acá el 25 oh profe ¿cómo se da cuenta rápidamente? ¿sabes cómo me di cuenta? fácil la mitad de 10 es 5 5 al cuadrado 25 ok mira esto la mitad de 18 9 al cuadrado ah la mitad de 22 11 al cuadrado y si tú sumas mira 25 más 81 esto te sale 106 y si sumas 106 con 121 efectivamente sale 227 entonces entonces allá muy parecido a un problema anterior que hemos visto se forman puros trinomios al cuadrado peluchín esto es clásico ok se forman puros trinomios al cuadrado y quedaría así mira a menos 5 al cuadrado más dime quedaría b menos 9 al cuadrado más ahora profe esto cómo quedaría quedaría c menos 11 ahora porque primero cuadrado doble producto segundo cuadrado verdad igual acá primero cuadrado doble producto segundo cuadrado lo mismo allá recuerda para que se cumpla todo esto cada base tiene que ser igual a 0 implicancia notable ya le hemos hablado hace rato verdad muy bien ahí está qué significa que este a era 5 porque 5 menos 5 es 0 profe el valor de b allá él es 9 verdad y por último el valor de c muy bien peluchín ya tengo mira tengo las tres aristas lo tienes todo peluchín el problema que dice calcular el valor de que no te dice calcular el valor de k qué viene a ser el valor de k viene a ser qué cosa dice s sub t verdad eso es lo que te dice s sub t sobre p ahora profe y qué significa esto ok vamos a buscar acá mira dice que el s sub t el problema dice que es el valor numérico del área total de la caja el valor numérico del área total cómo es el área total primero dime el área de la base cuánto es mira sería 9 por 5 base por altura verdad 9 por 5 te das cuenta que es 45 verdad pero como es 45 está la base y la tapa va a ser por 2 sería 90 profe ah ok más ahora mira acá lateral te das cuenta que este lateral su área también es como un rectángulo 5 por 11 profe él es 55 pero con el que va a estar acá por 2 cuánto va a salir 110 no sé si por ahí te das cuenta ¿no? es como un rectángulo ¿no? base por altura ¿verdad? base por altura ahí está 55 pero con el de acá otra vez 55 110 por último todo esto mira peluchín todo esto como él es 11 esta altura también es 11 11 por 9 99 toda esta área vale 99 pero con la parte de atrás hay otro 99 entonces la suma es 198 recuerda que el área total va a ser la suma de todas las áreas ok ahora profe el perímetro dice que SP representa el perímetro de la base de la caja solamente la base esta es la base el perímetro es la suma de la 2 9 con el otro 9 de acá va a ser 18 recuerda perímetro suma de la 2 más L5 más el otro 5 10 solamente la base ¿no? nada más ahora peluchín mira ahora ayúdame por favor acá con esta suma dime acá sale al ojo sale 200 con 198 dime 398 profe y acá esto es 28 peluchín dime yo le puedo sacar mitad mitad y que quedaría 199 ah profe 199 verdad sobre 14 y ahí no más quedaría ok listo gente muy bien muy bien gente y de esta manera hemos llegado ya a la parte final de esta clase que ha sido el tema de hoy día productos notables si por ahí te gustó el videíto me ayudaría bastante si por ahí lo recomiendas y no te olvides dejar un super like ok en el video y si por ahí no estás suscrito por favor suscríbete al canal activa la campanita recuerda que también me puedes seguir tanto en fanpage como matemática fit recuerda también en instagram como matemática fit y bueno los mis alumnos también ya saben que para cualquier ayuda virtual me reconoces o me puedes buscar como víctor valareso tanto en facebook y también en instagram para cualquier ayuda virtual gente de esta manera llegamos a la parte final de la clase espero que te guste el video y nada cualquier cosa comenta para poder seguir subiendo más contenido conmigo será hasta una próxima oportunidad peluchín nos vemos cuídate bastante